Ariel Oliveros, director de deportes del municipio de General Enrique Godoy, en el Fortín La Bonita de Ingeniero Huergo, con grandes novedades y una colonia. ¿Es así, Ariel? Sí, acá estamos. Hoy estamos dando finalización a la colonia de verano, que nos llevó desde la segunda semana de enero hasta hoy. Tuvimos un mes trabajando con los chicos. Así que, bueno, contentos porque la pasaron bien los peques y, bueno, pudimos cerrar un año más de verano, que hizo bastante calor y los chicos pudieron disfrutarlo. ¿Con qué frecuencia venían al balneario de Ingeniero Huergo? Este año, por suerte, pudimos venir dos veces por semana, ya que el año anterior veníamos uno, así que sumamos lunes y viernes para venir al balneario y los miércoles trabajamos dentro de la localidad. Tuvimos encuentros en el polideportivo y también encuentros con los bomberos que nos dieron la mano para superar las temperaturas. Y, bueno, la verdad que gracias a la gente de Huergo, de Fortín La Bonita, que nos prestó el espacio para venir a hacer recreación y que los chicos puedan bañarse, ya que no tenemos lugar nosotros en nuestra localidad para poder disfrutar del río. Bueno, ahí se están arrimando todos, así que, Ariel, ¿desde qué edad los chicos y hasta qué edad? Estuvimos trabajando con chicos desde 6 hasta 12 años y en ambos sexos, varones y mujeres. Así que, contentos porque con más de 120 chicos a la par, han venido con buena asistencia y, bueno, la cara los dice todo, que están muy bien y muy contentos. Se han bañado, han disfrutado a pleno. ¿Dónde se inscribían? Las inscripciones fueron en el polideportivo y estuvieron las primeras semanitas de enero haciendo la inscripción los papás con una fotocopia del documento, así que hicieron las inscripciones ahí. Y, bueno, aparte de bañarse, tuvimos la posibilidad de disfrutar del tobogán, de acá, del magnífico tobogán, y sumado a los juegos y la actividad que propusieron los profes para los chicos. ¿Y cada vez que venían, tenían algún refrigerio? Siempre, siempre fue con refrigerio, tanto en la localidad como allá. Y, bueno, la idea de hoy era cerrar con refrigerio y con la cena, ya haciendo la entrega de certificados y con sorteos para todos los que participaron. ¿Y hoy cómo es el cierre? ¿Tienen una pequeña cena, una picada? Claro, hoy vamos a hacer, bueno, como verán, ahí estuvo filmando, hacemos unos choris para todos los chicos. Y, bueno, vamos a hacer la entrega de diplomas también, con unos certificaditos para cada nene, y con sorteos para hacer muchos regalitos para los que estuvieran asistiendo. ¿Van a venir las autoridades en este cierre? Sí, sí, va a estar la presencia del Intendente, Luis Ivancis, el Secretario de Gobierno, Raúl García. Así que sí van a estar, deben estar próximamente a llegar. Así que antes de las 9 vamos a estar haciendo la premiación general. Ahora, ¿cómo se hace, Ariel, para conocer el nombre de todos? O ellos te dan una guía, ellos te ayudan. Y los vamos conociendo porque algunos son figuritas repetidas. Han estado año a año con nosotros, ya llevamos mucho tiempo en la colonia. Y no, algunos los conocemos, nosotros trabajamos en las escuelas, así que es un plus también para ellos. Y somos de Godoy, así que conocemos a los tíos, a los papás, siempre por alguna manera u otra nos acordamos de los chicos. Y de algunos los conocemos acá. ¿Qué te pareció el balneario? El balneario es impecable, la verdad que es muy lindo. Realmente la gente lo cuida, la Intendencia lo tiene muy bien, hay una buena gestión en esto. Y lo bueno es que se puede disfrutar, que las temperaturas están altas y todo el mundo viene acá y está fascinado. Ahora vamos a hablar con los chicos, ¿sí, Ariel? Bueno, perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Benjamín, Bruno, Valentín, Tomás, Luciano, Jesús, Alexander, Walter, Rodrigo, Franco, Raúl, Daniel, Román, Sergio, Pablo, Octaro, Benjamín. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué pueblo son? Él es de Barrio Soferino. Y yo soy de Barrio Soferino. ¿Y de Godoy son? El Barrio de los Aromos. Los Aromos, de Godoy. ¿Me faltas vos? Soferino, Jonel. Hola, las nenas más lindas, ¿cómo es tu nombre? Celeste. Martina. ¿Bien? Selena. Sofía. ¿De dónde sos, Sofía? De Godoy. Fernanda. Yo, Celine. ¿Quién? Samira. ¿A qué grado? Secto. Magalí. Paloma. Paloma. ¿A qué grado pasaste? A cuarto. Bien. Belén. Belén, ¿a qué grado pasaste? A quinto. Florencia. Florencia, ¿a qué grado pasaste? A quinto. A ver. Nayara. ¿A qué grado pasaste? A tercero. Bien, bien. Jasmine. Jasmine, ¿a ver? Evaluna. Hola, ¿y ahora? Sol. A ver, ¿a qué grado vas a ir vos? A primero. ¿Cómo te llamas? Nacho. Nacho, ¿eh? Pero vos ya vas a la primaria, ¿verdad? A qué grado vas a ir? ¿A segundo? A segundo. A primero. A primero. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín. ¿De quién sos hincha? De Boca. A ver, ¿vos? Yo soy River. Ah, River. ¿Y cómo te llamas? Ainara. Ainara. Bueno, y acá tengo una pintadita muy linda. ¿Cómo te llamas? Geraldine. ¿Y a qué grado pasaste? A tercero. Ah, a tercero. ¿Escuela qué? ¿Qué número era escuela? 70. ¿70 de General Enrique Odo? ¿Y vos? ¿Yo? Sí, ¿cómo te llamas? Nada, no me sabe bien mi nombre. ¿Pero vos vas a ir a primer grado? No, a segundo. ¿A segundo vos? ¿A qué grado vas a ir? A segundo. ¿Y cómo te llamas? Enzo. Enzo, acá tengo una nena muy bonita. ¿Cómo te llamas? Jazmín. Jazmín. ¿A qué grado vas a ir, Jazmín? A segundo. Luis Ivancic, Intendente de General Enrique Godoy, en Colonia de Vacaciones, Fortín Lagunita, en Ingeniero del Huelvo. Gracias, Luis, por recibirnos. Qué lindo día, ¿no? Sí, la verdad que hermoso día. Bueno, estamos preocupados un poquito porque sabemos que hay viento fuerte, pronóstico de viento fuerte, pero bueno, los chicos lo están disfrutando, están de temprano disfrutando. Y bueno, muy lindo, muy lindo. La verdad que no pensábamos este año juntar tantos chicos. En un momento hubo más de 130. Y bueno, hoy tenemos 100 chicos en el final de Colonia de Vacaciones, esperando el choripán, que disfrutan tanto. Y bueno, si es por eso, se quedarían otro mes más haciendo Colonia de Vacaciones. Y sí, aparte, en la semana siempre tenían dos días que venían con el refrigerio incluido. Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, nosotros estuvimos hablando con Educación de Provincia, donde acordamos para tratar de hacerlo en la Colonia en el invierno, en las vacaciones de invierno en el polio deportivo. Porque vemos que los chicos lo disfrutan, aprenden a compartir y a salir de la casa. Muchas veces que les cuesta tanto y bueno, con esto se olvidan de todo acá. Bueno, es importante decir que a mediados del mes de enero hasta febrero, ahora es importante disfrutar de un mes de esta playa que es realmente muy hermosa. Sí, por supuesto. La verdad que el Fortín Lagunita es precioso. Bueno, así que felicitar a toda la gente del municipio, como tienen esto y como lo mantienen, porque es muy lindo. La verdad que nosotros también estamos luchando para ver si podemos conseguir un lugar para armar nuestro propio bañario. Pero bueno, siempre compartimos, pedimos autorización para venir acá al bañario y nunca hubo problema. Así que bueno, los chicos lo disfrutan muchísimo. Feliz entonces. Bueno, concluye todo esto y la expectativa entonces está para el invierno. Allá en el polio deportivo sería, ¿no? Sí, sí, en el polio deportivo lo vamos a hacer en las vacaciones de invierno.